Hay hombres que dicen, yo tengo todo, a mí nada me falta. Hay hombres que dicen, yo tengo todo, a mí nada me falta. Hombre de tierra, hombre de lado, a ti solo te salta. Y aunque ganaras, para ti el mundo, y tuvieras una gran calma. ¿Y qué pagarías, ser moribundo, si en el infierno se pierde tu alma? Sabes querido amigo, te has olvidado de mi señor. Pues él de todo es dueño, tú nada tienes, él te da tiempo y vida y su gran amor. Piensa que lindo amigo que te conviene, pero piensa con tu cabeza. Si dentro de tu ser a Cristo lo tienes, mejor piensa con tu cabeza. Si dentro de tu ser a Cristo lo tienes. Conozco el caso de hombres que se han perdido, envueltos en sus lujos y sus riquezas. Sin tiempo que en el infierno les ha dolido, el no haber creído en Cristo por culpa de su cabeza. Muere John Kennedy en su avión privado, y en el mar lo acariciaron las ondas tempranas. Y en aquel auto casi destrozado, con todo y sus caridades murió la princesa Diana. ¿Sabes querido amigo, ese es el precio del pecado? Pues el demonio ofrece una muerte y destrucción. Pero mi Cristo tiene un lugar ya preparado, y por cierto, alejado de la gran tripulación. Pero piensa con tu cabeza, si no tienes a Cristo en tu corazón. Mejor piensa con tu cabeza, si quieres alcanzar la salvación.